A la una yo nací A las dos me bautizaron A las tres tuve una novia Y a las cuatro me casaron A las cinco vi a mi suegra Y a las seis se me enfermó A las siete se murió Y a las ocho la enterramos A las nueve tuve luto A las diez me lo quité A las once me fui al baile Y con los gamblers bailé ¡Viva la media naranja! ¡Viva la naranja entera! ¡Viva la media naranja! ¡Caramba que va por la carretera! ¡Viva la media naranja! ¡Viva la naranja entera! ¡Viva la media naranja! ¡Caramba que va por la carretera! Música Música A la una yo nací, a las dos me bautizaron A las tres tuve una novia y a las cuatro me casaron A las cinco vi a mi suegra y a las seis se me enfermó A las siete se murió y a las ocho la enterramos A las nueve tuve luto, a las diez me lo quité A las once me fui al baile y con los gamblers bailé Viva la media naranja, viva la naranja entera Viva la media naranja caramba que va por la carretera Viva la media naranja, viva la naranja entera Viva la media naranja caramba que va por la carretera Música 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 Música